Vivir prisionera entre tus brazos En la celda de mis sueños Me encontré con tu mirada Me encontré con tu mirada Que me tiene prisionera Y a tu amor encadenada En la celda de mis sueños Una dulce condena Entre tus brazos solo pido clemencia En tu regazo una dulce condena Entre tus brazos en tu regazo Y si quiero quedarme Y en cadena perpetua Enamorarme Mi delito es amarte Y no olvidaré de... En tu nariz